¡Otra superproducción R.C.L! ¡Dale, man! ¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Cierro con los niños! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es, Calimán, el hombre increíble! ¡En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros! ¡El Valle de los Vampiros! Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. ¡El propio Calimán! Un libreto original de Víctor Fox. ¡Caballero con él! 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 Calimán sostenía un duelo cerebral con el Conde Bartók. El siniestro personaje dueño de poderes diabólicos que lo hacían inmortal. Insepulto vampiro humano Poseedor de una fuerza de hipnotismo dominante Calimán, el hombre increíble Maestro de la concentración mental e hipnotismo Entablaba duelo mortal telepático Estaban distantes uno del otro Calimán oculto en las oscuras galerías subterráneas del castillo Y el conde Bartók en uno de los salones principales Frente a Rude Tornel La joven estaba bajo el dominio hipnótico de Calimán Quien había grabado en su mente unas palabras Que se convertían en el arma de la defensa Del acecho del conde Rude Tornel repetía aquellas palabras Ordenadas mentalmente por Calimán Y el conde Bartók no podía atacarla Estaba derrotado ante la mención del todopoderoso El siniestro personaje trataba de romper Aquel estado hipnótico de la joven Y Calimán concentraba su mente para seguir dominando Una lucha telepática de cerebros prodigiosos Uno tratando de hacer el mal Y el otro luchando por el bien Después de esa lucha titánica que había durado apenas unos minutos Pero que requería un esfuerzo mental asombroso El conde Bartók se sentía agotado Se daba cuenta que eran inútiles sus esfuerzos Por romper la fuerza hipnótica que dominaba a Rude Tornel Calimán lo había vencido gracias a su asombrosamente telepática Y era entonces cuando el siniestro personaje Ordenaba a Jessica Que fuera en busca de Amadea la bruja Para que lograra romper el hipnotismo de Rude Tornel Con sus brujerías y hechizos Calimán también estaba agotado La lucha telepática contra el conde Había producido un cansancio cerebral en el hombre increíble Oculto en las oscuras galerías subterráneas del castillo de Boyer Su mente asombrosa percibía que la lucha había terminado El conde Bartók desistía de querer romper el estado hipnótico de Rude Tornel El viento helado se colaba a través de las grietas de los muros Resonaba entre las solitarias y oscuras galerías Produciendo un silbido semejante a un lamento humano El sitio era incómodo para permanecer mucho tiempo Pero Calimán sabía que sólo ahí estaba a salvo de ser descubierto La amarillenta luz de la luna llena se filtraba por una ventana de barrotes Iluminando tenuemente a Calimán El hombre increíble, enfundado en su blanca casaca de seda Con botonadura de oro y pantalones de seda blancos Ajustados al estilo hindú Permanecía inmóvil En su poderoso cuerpo de gladiador se advertía el cansancio Su rostro de asombrosa belleza varonil Tenía una expresión sombría Y sus azules ojos permanecían entrecerrados La lucha contra el siniestro personaje fue terrible Durante varios minutos trato de romper el hipnotismo de la señorita de Tornel Y tuve que hacer esfuerzos sobrehumanos para vencerlo Por ahora He vencido Mas no debo confiarme Aún faltan varias horas de la noche y el conde de Bartók puede repetir la lucha Debo estar alerta No dejarme dominar por el cansancio Debo estar En continua concentración mental para cuidar del ruido de Tornel La menor emoción perturbaría mi cerebro Y entonces ella quedaría indefensa ante el peligro de ese ser diabólico Calimán decidió reponer energías La mejor manera era recurrir a sus estudios de yoga Lentamente se colocó en posición de loto Sentado sobre las húmedas losas Cruzó las piernas apoyando los talones sobre las ingles al estilo yoga Sus manos descansaban a la altura de su pecho Uniendo las yemas de los dedos Era impresionante ver al hombre increíble en aquella posición Inmóvil Iluminado tenuemente por la luz de la luna llena Que se filtraba apenas por la ventana de barroces de acero Era como una estatua oriental Una estatua de Buda viviente Su rostro De asombrosa belleza varonil Estaba demudado Pálido Sus azules ojos se quedaron fijos en un punto perdido Y lentamente realizó inhalaciones que deberían fortalecer su cerebro y su mente Ejercicios yoga que Calimán dominaba como un gran maestro Ejercicios que poco a poco iban dando fuerzas a su cuerpo Corrando la fatiga física Y aumentando su concentración mental Pero Calimán No estaba solo Una sombra Una sombra se deslizaba sigilosa a sus espaldas Una sombra que surgía de las galerías subterráneas Y que avanzaba sin que el hombre increíble se diera cuenta Por estar en profunda concentración mental Una sombra Corpulenta Una sombra que se aproximaba más a Calimán Estirando sus manos fuertes y nudosas Hacia la nuca de Calimán con intenciones de atraparlo El hombre increíble no percibía el peligro Continuaba concentrado mentalmente para seguir el contacto mental con Rude Tornel Manteniéndola hipnotizada La sombra se aproximó más Y las manos crispadas se cerraron sobre el cuello de Calimán Demasiado tarde se daba cuenta del escobarde ataque Y aquellas manos como garras de buitre apretaban más y más ¡Suelta! 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 Y el atacante dejaba escapar una respiración sorda A de antes como de una piel enloquecida ¡Pole una! ¡Suelta! ¡alling de laources! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Eso! Aquella sombra siniestra trataba de ahorcar a Calimán Atacándolo de sorpresa y por la espalda Dominaba al hombre increíble que se veía un lado interrumpir su concentración mental ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Morirás! ¡Morirás! La voz sonaba cueca, cavernosa Como surgida de la garganta de un hombre convertido en fiera asesina Calimán, entre la angustia del ahogo Trataba de saber quién era su atacante ¡Morirás! ¡Morirás, Calimán! Eres mi enemigo El enemigo más perverso Y debes morir ¡Morirás! Creo, creo identificar eso Las manos nudosas y fuertes apretaban más y más Calimán aún trataba de continuar su concentración mental para proteger a Rude Tornel Sin embargo, estaba obligado a recurrir a la fuerza Sus recias y musculosas manos hacieron firmemente las que lo ahortaban Y sus poderosos músculos Tanto de los brazos como de las muñecas se tensaron como cuerdas de acero ¡Muñeca! ¡Morirás, Calimán! Poco a poco, Calimán fue dominando Sus manos como penazas de acero vencían a aquellas que lo aprisionaban de la garganta El atacante hacía esfuerzos desesperados Pero al fin, el hombre increíble dominó Y valido de sus conocimientos de judo Calimán lanzó el cuerpo del atacante contra los muros Calimán se incorporó Sus azules ojos Se clavaron sobre su atacante Y a la débil luz de la luna que se filtraba por la estrecha ventana de Barrote Calimán descubrió un rostro descompuesto por la ira Por la locura Perdón ¿Usted es posible? Inspector Douglas Sí, era el Inspector Douglas Solo que se veía transformado Ya no era el hombre representante de la ley Ya no era siquiera un ser humano normal Desde que fuera atacado por el vampiro humano El Inspector se había transformado Como si fuera ya otro siniestro vampiro Y su rostro tenía un gesto enloquecido Rabioso Y repetía jadeante Morirás Morirás, Calimán Inspector Reacciones No puede usted convertirse en tierra asesina Déjenme ayudarlo Morirás Morirás, maldito Reacciones, vuelven Morirás No me obligue a matar al Inspector Pero aquel hombre no era ya el mismo Y se lanzó contra Calimán con furia asesina Morirás Está escrito con letras de sangre Que morirás, Calimán Doctor, pero No quiero matarlo No me obligue a matarlo Calimán sostenía una doble lucha La primera por detener a aquel hombre enloquecido Y la segunda por conservar su concentración mental Que salvaba a Rude Tornel Pero el enemigo era poderoso El Inspector, de cuerpo vigoroso y pesado Redoblaba sus fuerzas impulsado por el instinto Apetido Calimán solo trataba de detenerlo Pero nuevamente las manos nudosas aprisionaron su garganta Doctor Basta 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 En nombre de Dios le pido que reaccione No cierras Cerré Inspector No me obligue a matarlo Morirás, Calimán Morirás, maldito Morirás Y en ese mismo instante Rude Tornel reaccionaba angustiada Aún bajo el efecto hipnótico de Calimán Pero su rostro se descomponía en un gesto de angustia No 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 Basta Basta El Conde Bartón reaccionaba interrogante Rude Tornel se estremecía ahogando sollozos de angustia ¿Qué sucede? ¿Qué fuerza extraña la hace angustiante? Rude Rude Tornel Escucha No No Basta Basta La emoción mental de la joven Se debía a que Calimán estaba a punto de suspender el dominio hipnótico sobre ella La joven sufría perturbaciones mentales Y estaba a punto de despertar Y quedar indefensa ante el acoso del Conde Bartók Ah, sí Creo saber lo que sucede Ella continúa bajo el dominio hipnótico de Calimán Pero ahora parece que él la abandona Algo lo hace suspender su dominio mental Y de ser así Muy pronto Rude Tornel despertará y entonces Podré dominarla otra vez Calimán No Basta Mi cerebro Mi cerebro estalla Un dolor profundo Profundo que me destroza el cerebro No No Despierte Despierte Rude Tornel No No Escuche más los mandatos de Calimán Despierte Flor, ven al Conde Bartók No Despierta Despierta Conde Bartók 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 Mientras, unas sombras avanzaban por los páramos. Eran Amadea la bruja, el corobado Jordi y la misteriosa y bella Jéssica. Se acercaban al castillo. Jéssica, cumpliendo las órdenes del conde Bartók, había ido en busca de la hechicera para que lo ayudara a vencer a Calimán. Pero Amadea tenía otro plan en mente. Ella y su hijo Jordi odiaban al conde Bartók y habían decidido vengarse. Y esa era su oportunidad. Jéssica, envuelta en su negro vestido de encajes, avanzaba entrando al castillo. Y la bruja, rezagada, hablaba queramente con Jordi. Jéssica, estás nervioso, mi pequeño Jordi. Tengo miedo de regresar al castillo. El conde Bartók me matará, madre. Me matará. Desobedecí sus órdenes. Escapé traicionándolo. Y ahora que esté frente a él, descargará toda su furia contra mí. Descuida, Jordi. El señor conde tiene algo más importante en que pensar ahora. Necesita de mi ayuda para vencer a Calimán. Y créeme que se olvidará de ti. Pero, madre... Esta puede ser nuestra oportunidad para becarnos. Estaremos frente a la señorita de Tornel. Y tal vez podamos atacarla. Entre mis ropas llevo oculto el líquido hechizado que la convertirá en monstruo. Y Jordi... Tengo en mi poder el arma para destrozar la hermosa cara de la joven. Cuando este líquido toque su piel, se consumará nuestra venganza. El conde Bartók sufrirá intensamente al ver a la mujer que ama convertir en monstruo. No tenemos oportunidad de atacarla. No delante del señor conde. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo puede suceder esta noche. Anda, entremos al castillo de una vez. Jessica puede sospechar de nosotros. Es que tengo miedo, madre. Pequeño, Jordi. Solo tienes que pedir obediencia y pedir perdón al señor conde por haber abandonado el castillo sin su consentimiento. No me golpes. No, no. No, esta noche no. Lo único que le interesa es vencer a Calemar. Ahora, anda, entremos de una vez. Vamos, mi pequeño Jordi. Solo habían transcurrido unos minutos de aquella lucha mortal de Calimán contra el inspector Douglas, convertido en asesino. El hombre increíble hacía esfuerzos desesperados por contenerlo y al mismo tiempo conservar su concentración mental que protegía a Ruth de Tornel. ¡No me va a caer! ¡No me va a caer, Calimán! ¡Así! ¡Así! Me habré obligado a recubrir a la fuerza. Calimán sentía ahogarse por la presión de aquellas manos fuertes y nudosas. Estaba a punto de caer vencido y se vio obligado a golpear fuertemente a su enemigo. ¡Mierda! ¿Usted lo ha querido? ¡Quieto! El inspector Douglas cayó pesadamente por el impulso del golpe de Calimán. Pero lejos de dolerse, su rabia aumentó y lentamente se puso de pie para reanudar el ataque. ¡Te mataré, Calimán! ¡Te mataré! Calimán se quedó asombrado de la resistencia de aquel hombre. Ningún ser humano hubiera resistido aquel golpe brutal que el hombre increíble había asesado. No, no es posible que aún esté usted de pie. Sí, ahora confirmo que usted, mi factor, está poseído por el demonio. Pero así me explico que no haya quedado eliminado por mi golpe. Y antes de que Calimán saliera de su sorpresa, el inspector convertido en fiera asesina se lanzó contra él. ¡Basta morir! ¡No! ¡No! Calimán cayó pesadamente impulsado por el golpe del atacante y su cabeza se estrelló contra el muro. El hombre increíble trató de reaccionar, pero las fuerzas lo abandonaron. ¡No! Calimán quedó inconsciente. Y frente a él, el inspector Douglas, convertido en fiera asesina, dijo... Ahora vas a morir. Estás indefensa alguna, Calimán. Y levantó con sus reyes y nubrosas manos una pesada piedra. Voy a estrogar la cabeza, maldito. Y al mismo tiempo que Calimán perdía el sentido, Rude Tornel reaccionó angustiada. ¿Qué? ¿Qué? No. No. Calimán. El dominio hipnótico de Calimán sobre ellas estaba al quedar desmayado el hombre increíble. Rude abrió los ojos y luego se estremeció. No. ¡Calimán! Te cayó pesadamente. Rude. Rude Tornel. Me escucha. Ya veo. Creo que el dominio hipnótico de Calimán ha cesado. Rude Tornel está indefensa. Ahora sí puedo dominarla. Rude Tornel. Rude. Rude Tornel. Rude Tornel. Rude Tornel. Rude. Tribe. Rude Tornel. Rude Tornel. Al mismo tiempo que Calimán quedaba desmayado por el brutal golpe contra el muro, cesaba todo el dominio hipnótico que tenía sobre Rue de Tornel. La joven despertaba y lanzando un grito quedaba totalmente inmóvil. El Conde Bartók se dio cuenta que el trance hipnótico que la dominaba había cesado y reía triunfal al ver a la joven indefensa. Bien, ahora no hay nada que pueda salvarla. Ahora puedo someterla a mi voluntad. Sus pálidas y huesudas manos acariciaron el rostro de Rue de Tornel y los ojos verdosos del siniestro personaje brillaron diabólicos. Rue, Rue de Tornel, me escucha. Ahora quedará bajo mi dominio, bajo el poder de mi mente. Escuche. No, no la toques. No lo hagas, señor. ¿Qué? ¿Quién me interrumpe? ¡Madea! Sí, sí, señor Conde Bartók. Soy yo. Por fortuna llego a tiempo. Usted no debe tratar de dominar ahora a la señorita de Tornel. ¿Qué dices, vieja estúpida? ¿No te das cuenta que ella está ahora indefensa, libre del dominio de Calimán? Todo lo sé, señor Conde. Pero si ahora usted trata de hipnotizarla nuevamente, ella tal vez morirá. ¿Qué dices? Pues, véala. Está inmóvil, con el cuerpo rígido. Al cesar el dominio hipnótico de Calimán, ella sufrió una emoción mental y ahora está letargada. Su cerebro embotado. Si usted tratara de hipnotizarla, ella morirá. ¿Qué debo hacer entonces? Déjelo de mi cuenta, señor Conde. Yo me encargaré de la señorita de Tornel. Yo sé qué hago con ella. ¿Se aprovechará Amadea para cumplir su venganza y transformar a Rude Tornel en un monstruo? ¿Qué suerte le espera a la joven ahora que ya no la protege, Calimán? ¿Y el hombre increíble será asesinado por el inspector Douglas, convertido en criminal? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. ¡Gracias! 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 等 a las mismas Gracias por ver el video.